Después de haber visto el accidente que ha sufrido Amelia, pues prácticamente esta Eduarda estará diciendo que fueron sus enemigos, que ellos tienen que dar todo el dinero que ellos le piden prácticamente para poder pues evitar que pase nuevamente un accidente. Prácticamente esta vez estarán diciéndole claramente a este Francisco, pues que si él no entrega la cantidad acordada prácticamente la próxima que lo pagará, pues sería su nieto. Simplemente esta vez fue un susto, pero para la próxima sería mandar a su nieto al otro mundo. Pero déjame saber en un comentario, ¿tú qué opinas al respecto? Yo me despido y te deseo que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal. A que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.